Solo la ciudad Tú ya él va Buscando felicidad en su realidad Solo la ciudad Tú ya él va Buscando felicidad en su realidad Así es, a veces no es como uno quiere Mis ojos ve lo que nadie nunca pues ya prefiere El mundo da las cosas y uno elige sus deberes La vida puede cambiar cuando menos tú lo esperes Se nota a la vista o está la gota O el sudor del camionte que en cada esquina rebota Sucia lleva sus botas y su polera está ruta La pula por las calles ya no quiere más derrotas Él busca felicidad en su interior A pesar que o en su barrio suele ser el inferior No tiene culpa Él solo quiere ser mejor Y a pesar de su dolor Solo quiere un poco de amor Pide ayuda El viento no corre a favor Y sus ganas de seguir Cada vez es más menor No queda duda Él lleva puesto ese valor Sigue firme y pa' delante Un calla frío o calor Solo la ciudad La ciudad El viento no corre a favor Buscando felicidad en su realidad Solo la ciudad El viento no corre a favor El viento proyectos que hoy ve envejecer ¿Quién le regaló un cariño? Nadie Su mundo está vacío Su cama de diario Su casa en la calle Su presencia no la quiere nadie Es el único que espera algo de alguien Aunque sea muy temprano O sea muy tarde Hablan de regalos Y él espera que el mundo se ablande Él hablaba de madurez De lo que quería de grande Reparten beneficios en la casa Pero sus piezas en la plaza Su comida será La sobre la masa Tú tienes tu mesa Tu patio, tu pelo Y tiene el cajón del menú del basurero Lo que él esperó Era un sueño de quinceanero Y hoy con cero presos Te espera que naces tu frío Y poco amor al suelo Solo la ciudad La ciudad El mar Buscando felicidad en su realidad Solo la ciudad El mar Buscando felicidad en su realidad En busca de un hogar Él lucha El tiempo Da a pensar Que sus planes No están a par No escuchan su llamada Por lo que él quiere dar La ciudad es tuya Que no comprendo Me siento solo entre la gente Y me falta el aliento Blip, 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 blip Línea final Punto Un saludo para la delixir del I Y que les vaya bien Y que no se desanimen Sigan en Riga no De aquí de Chile Del parque de un tamante O a seis marcos Delixir del I Que les vaya súper impulento Vale Gracias Suerte De aquí de Chile De aquí de Chile De aquí de Chile Gracias